¿Qué tal, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama. Vámonos con el resumen del fin de semana. El presidente decretó que no nos van a hacer nada las pandemias. El gobierno le pidió a los secretarios que no hicieran declaraciones sobre el coronavirus si no avalaba López Gatell. Aún así, Torruco, por ejemplo, pospuso el tianguis turístico de Mérida. La CEP ya salió a suspender clases a partir del 20 de marzo. Tres estados dijeron, nos vale y suspendemos desde este martes. Ha parado la liga de fútbol hasta el nuevo aviso. Algunos festivales se mantuvieron, otros no. En algunos sitios ya hay compras de pánico. Cada quien cree lo que quiere creer y ya son 53 enfermos. Y si lo suyo, lo suyo no es preocuparse por el coronavirus, a lo mejor esto le resulta más digno de atención. Ya la Secretaría de Salud local en la Ciudad de México manifestó su preocupación y estableció cercos sanitarios porque de pronto se registraron 16 casos de sarampión en la capital. El epicentro es el reclusorio norte y la preocupación viene de que el sarampión es cada vez menos común debido a que existe una vacuna muy efectiva. Pero usted sí está vacunado, ¿no? En el mundo hay psicosis por el coronavirus y se registran más de 6 mil muertes. Las medidas más comunes hasta el momento son la suspensión total de actividades y también el cierre de fronteras. Así lo han hecho Estados Unidos, toda Europa Central, Chile, Perú, entre muchos otros países. Italia y España son los más afectados después de China, donde ya solamente se registran casos importados. Y Corea del Sur es el país donde no han dejado que crezca este mal gracias a las más de 10 mil pruebas diarias que realizan y la disciplina en las medidas de prevención. Mire, la empresa mexicana XC Médica desarrolló una forma innovadora de trasladar a personas enfermas de coronavirus o cualquier mal infeccioso. Se trata de una cápsula traslúcida con filtro de aire que permite que el enfermo vaya en la ambulancia sin riesgo de contagiar a los demás. Ya Reuters, Xinhua, AFP y otras agencias de noticias se han encargado de darla a conocer en diversos países. Ojalá se valore el talento nacional, puro ingenio mexicano. En los temas a seguir a próximos días, no hay de otra. Seguramente se seguirá debatiendo si el gobierno de México tiene o no el control del coronavirus. Y las críticas a las giras del presidente. Va a haber mucha preocupación por la economía. Usted cuídese. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx